¡Bienvenido! 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 Tenemos dos guapísimas Mitoos que nos acompañan el día de hoy en diferentes versiones porque es una magia de Boca, Roy El hecho de que hay tantos vestuarios De los cuales, obviamente Los chicos, pues puedan escoger El de su preferencia Saluda, hola, hola Otro de los personajes Que les encanta desplazarse, los chicos Pues son de los que ven, los que ganan Y tenemos a Rin Y muchas, muchas Rin En diferentes versiones Como les comento, hay de todo Justamente porque los temas Nos brindan esa oportunidad De acuerdo a la canción Pues hay diseñadores que han traído Sus versiones y han En trabajo junto con productores Pues los han llevado a videos Y hay muchos fanart También es válido Simplemente hay que respetar Las características de los personajes En este caso La peluca El moñito O el teléfono Les voy a pedir un favorcito Pasamos momentáneamente aquí atrás Para recibir al otro personaje Y ahorita nos hacemos unas fotos de dueto Porque ahora viene Leen pergamino Los guapos en estas versiones Como les comento, hay de todo De todo tipo Cosen Véanse así Obviamente hay un guapo Adentro del vocal El galoite se llama Gakupo Kanui Gakupo El galanazo Gakupo Gakupo Y la voz para oír Gakupo Pasa acá al frente Para que puedan apreciar Tu traje Nuestros invitados Tenemos una Seiko Le gusta la diversión Guapa y sexy Meiko Y para que no esté aquí solita También está Casale Teto Y llevó una última Una última Miko Hatsune Sí, esta es una versión Black También para aquellos que digan Pero es que no quiero andar en short O en minifada No, hay unas versiones Por ejemplo Los Cantarera También está Los de Alice Entre otros Hay versiones Que pueden ser muy góticas Hay a los que les gusta Pues más oscuras Más brillosas Con las brillitas Fuertes aplausos A todos Nuestros cosplayers De vocal hoy A ver quiénes son Los cinco favoritos De nuestros invitados Y va a entregárselo a ¿Quién será? Por fin Ganador Ganadora ¡Para México! Muchas felicidades ¡Para México! ¡Para México! Y obviamente Reconocimiento Va Durumon Nuestra coreógrafa invitada No se pueden perder mañana Sus presentaciones Y ella escoge a ¡Tatatá! Difícil decisión Y se lo va a dar a Se lo va a dar a ¡Y! ¡Y! ¡Otro! Con un También Un regalito especial Algetzan Es el encargado De entregar Este quinto Reconocimiento Y va a ser Para ¡Tatatá! ¡Uy! ¡Qué nervios! Será su cosplay favorito También De nuestros invitados ¿Quién es para? ¡También! Para Venga Camine Esta versión Muy original ¡Felicidades! Un cuarto Reconocimiento Por cortesía De un buen cosme ¡Mmm! Y Va a ser para Para Luca ¡Felicidades! Que no se animaba a subir Y mira Salió con un bonito regalo Y este es uno Muy especial Este es su primer lugar Se va a llevar Esa hermosa Almodita De Miku Hatsune ¡Qué hermoso! ¡Va solamente Kawaii! ¡Ketsan! Va a entregar La monita Y obviamente En oro Por Su reconocimiento Un último Y primer lugar ¿Quién será? ¿Quién es el mejor Conocer Ahí de vos Calo y tres Este grupal es para ¡Ay! Para 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 ¡Miku! ¡Felicidades! ¡Felicidades! A mis cinco Por favor Cinco favoritos Aquí al frente Si son muy amables Y a mis invitados También Muchas gracias Los demás nos quedamos Igual aquí atrasito Por favor Juntos Juntos Todos Todos Tuvieron Puestos Allá En medio ¿Ok? ¡Gracias! Y les brindamos Un gran aplauso Despedimos a nuestros invitados Misaki Yoshiaki Demirai Noneiro A todos A todos A todos A Nuru Pon A Tidakon Y a Ket San A todos A todos A todos A todos